La madre de la reina Leticia, Paloma Rocasolano, no podría tener una jubilación de lo más soñada. Sin dudas, ser la madre de la consorte del rey Felipe trajo consigo grandes beneficios y satisfacciones. Ahora, disfruta de sus casi 70 primaveras con una buena pensión, la renta de algunos pisos que ahora posee y rodeada del cariño de su familia, pero algo le faltaba. Volver a rehacer su vida junto a un nuevo amor. Su nostalgia por volver a sentir mariposas en la pancita y vivir una nueva ilusión no se ha hecho esperar. Desde el diario Informalia se difundieron las primeras sospechas de un posible resurgimiento amoroso en la vida de la madre de la reina Leticia, pero ahora la versión está más que confirmada. La yaya de la princesa Leonor y la infanta Sofía tiene una nueva ilusión después de 21 largos años, en los que priorizó a su familia por encima de sí misma. El origen de esta nueva relación data desde hace dos años, según nos informa y medio consultado, y por medio de la hermana viva de la reina Leticia, Telma Ortiz, y su pareja, el abogado irlandés Robert Gabin. Al parecer, el nuevo interés romántico de Paloma Rocasolano es un cercano a la pareja, quien además ya es un habitual en la familia plebeya de la reina Leticia. De hecho, se asegura que hay, mientras Telma presentaba en sociedad a Robert Gabin en el inusual escenario de los premios Princesa de Asturias en 2019, la relación entre Paloma y este hombre del que no se amplían demasiados datos comenzaba a tomar forma. Y la verdad es que si algo puede agradecer la reina Leticia es la discreción de su madre, quien apenas ha dado lugar para estelarizar titulares. Aquel desagradable episodio en el que se vio a Paloma Rocasolano copiando en un examen en 2004 quedó atrás y también su sonado divorcio con el padre de la monarca, Jesús Ortiz. Hoy es una abuela tranquila y dedicada que nunca le falta el tiempo para visitar a sus nietas e hijas. En cuanto al hombre que podría estar llamado a convertirse en el próximo padrastro de la reina Leticia y su hermana Telma Ortiz se sabe hasta ahora que se llama Marcus, es angloparlante, empresario y de la misma edad que Paloma. Vive en España desde hace cinco años. Su primer lugar de residencia fue la ciudad condal de Barcelona y luego se mudó a la capital madrileña. De hecho, se dice que se traslada constantemente hacia Gran Bretaña, pues en este país es que tienen origen algunos de sus negocios enlazados con los rubros del café, cacao y algunas variedades de especias. Se espera, tal como lo hiciera su hija Telma Ortiz, la madre de la reina Leticia decida seguirle los pasos y aparecer junto a su nueva pareja en los premios Princesa de Asturias. Sin embargo, se trata de sólo una expectativa, dada la reducida cantidad de aforo permitido en el Teatro Campo Amor de Oviedo, por lo que no se sabe aún si nuevamente se podrá ver a la familia Ortiz-Rocasolano reunida para celebrar el regreso de la princesa Leonora a la vida institucional en su corto paso por España.